Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya lo sabe, a esta hora toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. Aquí en la capital del país es muy conocida la Colonia del Valle. Por supuesto, tiene un carácter residencial, comercial, una de las colonias con más tradición y que además de todo tiene más ingreso per cápita en cada uno de los habitantes de la misma. Lo que pasa en sus calles refleja mucho del desarrollo de toda la metrópoli. Por lo que un delito de alto impacto como un asesinato tiene un amplio eco entre sus habitantes. Causa miedo, causa temor. Esto ocurrió el día de hoy, poco antes del mediodía. Es el rostro de José Ramón Fontanet Rendón. Tenía 34 años de edad y se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. En julio de 2010 fue agredido a tiros por un agente de la entonces policía judicial cuando tuvo un problema de tránsito en la zona centro del Distrito Federal. En aquella ocasión un compañero suyo murió, pero él salvó la vida. Sin embargo, la mañana de este jueves fue diferente. Cuando salía de su casa en esta camioneta que usted tiene en pantalla por calles de la Colonia del Valle, fue acribillado a tiros. Se encaminaba a su trabajo cuando le cerraron el paso y le dispararon en cuando menos 10 ocasiones. Dos personas que iban en otro vehículo le impiden la circulación a la camioneta en la que viajaba el hoyo oxiso. Se bajan empuñando armas de fuego. Lo mismo hace el hoyo oxiso cuando accionan las armas de fuego. Le disparan tanto en la cabeza como en la espalda. En el lugar quedó tendido el funcionario. Su tarjetón de estacionamiento fue el primer indicio para conocer su identidad. Efectivamente, empleado de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se desempeñaba como subdirector de levantamientos en el área del catastro de esta secretaría. Por la forma en que lo atacaron, las autoridades descartaron un intento de robo. Ahora buscan en sus antecedentes laborales. Evidentemente, uno de los móviles o líneas de investigación que tendrá la Procuraduría es la actividad que desempeñaba. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.